Escucha, escucha, son de cada vez Viene con sus renos el trineo de Noé Al llegar nos traerá sueños de ilusión Y un alegre replicar en cada corazón Ven Papá Noel, yo quiero de bondad Ven con tus regalos en la dulce Navidad Ven Papá Noel, yo quiero de bondad Ven con tus regalos en la dulce Navidad Escuchar, escucha, es el son mejor De los castabeles que nos trae paz y amor Escuchar, escucha, son de castabel Viene con sus renos el trineo de Noé Papá Noel, yo quiero de bondad Para que vivamos en eterna juventud Papá Noel, yo quiero de bondad Para que vivamos en eterna juventud Papá Noel, yo quiero de bondad Para que vivamos en eterna juventud Papá Noel, yo quiero de bondad Para que vivamos en eterna juventud Papá Noel, yo quiero de bondad